Bueno, para las personas que están en la reunión y que no me conocen, yo soy Claudina Gekre, soy residente de Dr. Rino del Hospital Italiano, y lo que vamos a tratar va a ser, en esta temática de autoneurología, un enfoque que se llama TITRAID sobre los síndromes vestibulares. Este trabajo, basado en la evidencia para diagnóstico de mareos y vértigos agudos, fue presentado en 2015 por David Neumann-Totter y Jonathan Edlow. Estos autores, David Neumann-Totter es un neurólogo que es un profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins, y Jonathan Edlow es un profesor en emergentología de la Escuela de Medicina de Cáceres. Los objetivos que presentaron en este trabajo era explicar un nuevo paradigma para el diagnóstico de patologías que se presentan con síntomas de mareos o vértigos, y así poder distinguir entre patologías benignas y patologías graves, y establecer una nueva clasificación de los síndromes vestibulares, basadas no en el tipo de mareos, sino en el tiempo y los desencadenantes del mismo. Bueno, el mareo representa el 3,3 al 4% en las consultas de emergencia, estos valores hablan sobre Estados Unidos, y lo que ellos establecen como algo nuevo es que dicen que la distinción entre mareo y vértigo, que se hace en estos últimos años, tiene una limitada utilidad clínica, por lo que ellos hablan de mareo y vértigo como si fueran sin distinguir una cosa de la otra. El paradigma que se venía implementando, predominante en los últimos 40 años, era aquel que se basaba en el tipo de mareo, justamente en tratar de distinguir si la paciente tenía un vértigo o no tenía lo que llamábamos vértigo. En el nuevo paradigma, la idea es basarse en la duración de los episodios, en los desencadenantes y en el tiempo, mediante este nuevo paradigma que se llama TITRAID, y así lograr un mejor diagnóstico, y sería una herramienta que podrían utilizar los autohorrinos generales y también los médicos clínicos en la atención de las urgencias. Bueno, el consenso internacional para síntomas vestibulares hace algunas definiciones de mareo, que es una alteración, digamos, en la orientación espacial que tiene el paciente, sin que realmente haya un movimiento, digamos, y incluye el aturdimiento de aquellos mareos inespecíficos. En cambio, el vértigo es la sensación de automovimiento que tiene el paciente de la cabeza y del cuerpo cuando no ocurre ningún automovimiento realmente, o también puede ser durante algún movimiento normal de la cabeza que lo sienta. Y el presíncope es la sensación de una pérdida inminente de la conciencia, que puede estar seguida o no de un síncope, y acá incluiríamos al llamado, o sea, habría que incluir al aturdimiento o también incluir lo de la extinción de mareos. El síncope ya es una pérdida de la conciencia transitoria que se produce en forma aguda, dura poco tiempo y tiene una recuperación espontánea, completa, y después tenemos la inestabilidad, que es justamente una pérdida de la estabilidad del paciente que se puede producir tanto sentado, de pie o en movimiento, y que en general no tiene una dirección particular. Aunque sí podríamos hablar de una dirección particular cuando decimos que un paciente tiene anteropulsión, retropulsión, lateropulsión, ahí como que si estableceríamos una dirección. Era lo que siempre le llamábamos desequilibrio. En este nuevo enfoque que se llama TITRAID, como dijimos, se basa en el tiempo, que va a incluir el inicio del cuadro, la duración del evento de mareo o vértigo, y la evolución de este posteriormente, eso quiere decir si es que cede y aparece en cinco días, o es continuo. Y también va a hablar mucho de los desencadenantes, que pueden ser acciones simples como sonarse la nariz, movimientos como levantarse de la cama, girar, o situaciones que generan el mareo, digamos. Como puede ser un estado de estrés en un ascensor, o un accidente de tránsito, que se pueden desencadenar el mareo. Bueno, y este es justamente, acá se establece cómo deberíamos ir haciendo, digamos, en este protocolo, los pasos para hacer el diagnóstico. Primero haríamos un triage, donde la idea es diferenciar este triage inicial, aquellas causas graves que tendrían una causa obvia, mediante los síntomas, mediante una alteración de la conciencia, que nos puedan identificar aquellas causas graves que ya podemos definir desde un primer momento. Por ejemplo, como dijimos, un accidente de tránsito, ya tenemos como una orientación diagnóstica. Después tenemos el timing, la idea acá es diferenciar justamente entre si es una patología que es algo episodico, o sea, episodios intermitentes, si es algo que se produce en el momento en forma aguda, si es algo cronificado. Y así ya encaminarnos en un camino y disminuir el número de diagnósticos diferenciales. Si ponemos los triggers, que la idea son los desencadenantes, la idea es tratar de identificar los desencadenantes, como por ejemplo dijimos un cambio posicional, o exposiciones a un trauma, a alguna droga, que nos pueden indicar el mecanismo fisiopatológico por el que se produjo este cuadro de vértices de mareos. Y después haríamos el target exam, que digamos es un diagnóstico ya más dirigido, la idea es hacerlo en la cama del paciente, se dice mediante un examen ocular, y diferenciar las formas benignas de las formas peligrosas. Y finalmente, una vez orientándome, voy a ir a, si considero necesario, utilizar exámenes complementarios del laboratorio de imágenes que también me orienten el diagnóstico. Bueno, acá tenemos un cuadrito donde hay algunos síntomas y hallazgos que nos pueden orientar el diagnóstico, por ejemplo, que el paciente tenga disnea, ya me hace una orientación a pensar que podría ser algo como una neumonía, un embolo pulmonar, si el paciente viene con fiebre, por ahí ya me orienta a pensar en una causa infecciosa. No los voy a describir a todos, porque va a generar confusión, pero lo dejo como para que lo puedan leer después si quieren. Y acá es donde ellos, mediante el TITRAID, van a definir en seis síndromes, según el tiempo. O sea, si es un síndrome nuevo, si es un síndrome nuevo, digamos que es episodico, o sea intermitente, voy a hablar de un síndrome vestibular episodico. Si tiene un desencadenante, voy a decir que es desencadenado, por ejemplo, el DPPB, que es desencadenado por los movimientos posicionales, y si no tiene un desencadenante, se llama síndrome vestibular espontáneo, pero en este caso puede ser, por ejemplo, una reunión de cardíaco. En el caso que el episodio también sea nuevo, pero sea algo más continuo, voy a hablar de síndromes vestibulares agudos, que también pueden ser, por una exposición específica, por ejemplo, la gentamicina, que me va a generar una hiposición vestibular y me puede generar un cuadro de mareos o vértigos, o un síndrome vestibular agudo espontáneo, cuando no hay un desencadenante, por ejemplo, puede ser una neuritis o... Y en el caso de los síndromes crónicos, son aquellos que son persistentes, y por ejemplo, que tengo una hipofunción o una pérdida vestibular unilateral no compensada, que se genera ante un movimiento, en este caso, por ejemplo, puede ser la licencia de un canal semicircular. Y después tenemos los síndromes vestibulares crónicos, que se producen en forma espontánea, donde podemos, como ejemplo, podemos decir una ataxia cerebelosa, que me genera un cuadro de vértigos crónico, o una hipofunción vestibular bilateral que genera, digamos, este cuadro de mareos. Bueno, ellos, si bien hacen esa clasificación, hablan de que, como es una herramienta para los otorrinos generales y para los clínicos en la emergencia, solo se discuten los síndromes, los síndromes vestibulares agudos y los síndromes vestibulares episodicos. Y ellos se enfocan en los cuadros de mareos o vértigos, excluyendo síntomas generales neurológicos, pero sí incluyen dentro de esto síntomas de cefalea, síntomas otológicos, como la hipacusia, la plenitud óptica y el finitus, y síntomas autonómicos, náuseas vómitos y también la inestabilidad o la ataxia que puede presentar el paciente. Excluyen otros síntomas como gradicardia, taquicardia, pérdida de la conciencia del análisis que van a hacer de estos síntomas vestibulares. Bueno, y así es que, como dijimos, podemos dividir el síndrome vestibular episodico, que generalmente inicia en un cuadro de mareos intermitentes, que el episodio puede durar minutos, segundos o horas, y como dijimos, es importante la duración del episodio y no de la enfermedad, porque el paciente puede venir teniendo este cuadro hace varios años, pero sigue siendo episodico, digamos. Para hablar de un cuadro crónico, tendríamos que hablar que tenga un mareo persistente que dure mayor a tres meses. Y bueno, como dijimos, dividimos en provocados y espontáneos. Para ver un poco las causas de este síndrome vestibular episodico desencadenado, como dijimos, tiene desencadenantes y va a tener también agravantes, digamos. Los agravantes son aquellos que van a empeorar el mareo inicial que presenta el paciente. Antes se creía un concepto de que los mareos que se empeoran con el movimiento de la cabeza nos equivalían a decir que es una causa periférica, pero no. En general, todos los vértigos en centrales o periféricos empeoran con el movimiento de la cabeza. Y bueno, entonces las causas más frecuentes son el, como dijimos, el BPPB o la hipontensión ortoestática, esto es dentro de los diagnósticos benignos, y como las causas graves vamos a tratar de descartar un vértigo de causa central. En el caso del síndrome vestibular espontáneo son aquellos que van a, o sea, inician con durar, pueden durar minutos o horas y tener una evolución hasta de días. Generalmente en este el diagnóstico lo hacemos mayormente, digamos, con la historia clínica del paciente, y suelen tener síntomas típicos que nos orientan por ahí al diagnóstico. Como causas vestibulares tenemos la migraña vestibular que tiene una prevalencia baja del 1%, en general el diagnóstico sigue siendo por la exclusión y que el paciente como dijimos va a tener síntomas por ahí más típicos como la cefalea previa o durante o posterior al episodio de mareo puede tener miscarmos periféricos centrales y va a estar acompañada generalmente de náuseas, vómitos, síntomas de fotofobia, digamos a horas visuales que pueda tener que nos orientan a pensar hacia el engaño vestibular. También tenemos la enfermedad de Meneer como otra causa vestibular que en general es un vértigo episodico que se asocia a la hipoacusia neurosensorial del mismo lado reversible y se asocia a plenitud óptica y a plenitud unilateral. Lo que recalca es que por ahí hay que, si bien uno se orienta al Meneer, habría que diferenciarlo por ahí de un ataque isquémico transitorio que genere síntomas auditivos. Otras causas que ya no serían vestibulares serían los ataques de pánico que voy a sopechar en el caso de una paciente haya estado en una situación de estrés, haya estado hiperventilando o posee un ataque pánico, pero también habría que diferenciarlo porque por su sintomatología pueden parecerse a hipoglucemia, a ritmas cardíacas o incluso también a una ite. Y después los síncopes vasovagal que generalmente tienen un pródromo de 3 a 30 minutos y que el síntoma principal que presenta el paciente generalmente es mareos y pueden tener también listarnos una micción o defecación durante el síncope y en este caso si bien uno piensa que es algo vasovagal siempre hay que tratar de escribir también causas cardíacas o causas histémicas cerebrales. Y después tenemos las causas peligrosas bueno por eso el color rojo que hay que escarbar una IT donde se dice que el 5% de los pacientes con IT sufren un accidente cerebrovascular dentro de las 48 horas y el marido y el vértigo son por ahí los síntomas premonitorios de IT vértebrovascular más comunes y generalmente lo suelen tener o sea por ejemplo tienen un episodio agudo de un vértigo de un de un episodio de vértigo que le puede durar un par de horas o un día generalmente pasan 5 o 6 días una semana y pueden tener otro episodio o por ahí los tienen que orientar a que el paciente pueda estar teniendo a IT y que hay que tener cuidado porque puede posteriormente desarrollar un ACV después tenemos las arritmias cardíacas que por ahí hay que considerarlas mucho cuando el vértigo se asocia a un síncope o después de un esfuerzo y así tenemos un algoritmo que nos ayuda un poquito a hacer el diagnóstico basándonos en el titrage donde según viene un paciente con vértigo que establezco que son episodicos porque son intermitentes voy a buscar si tienen desencadenantes o no si veo que tienen desencadenantes voy a generalmente estos desencadenantes son posicionales entonces voy a tratar de ir a generar el vértigo mediante la maniobra de Dix-Holpi que si esta maniobra me da un instagno típico para la estimulación del canal que estoy estimulando con la maniobra voy a pensar que es un BBPB y voy a si sos un clínico lo puedo reposicionar reposicionar en él o derivarlo a un otorrino en el caso de que la maniobra de Dix-Holpi sea positiva pero en el tango no sea típico para el canal que estoy estimulando voy a ir a tener que pensar que puede ser algo central y voy a pedir una resonancia en el caso que el paciente tenga un Dix-Holpi negativo pero al hacer el movimiento me genera síntomas de ortostatismo entonces ahí voy a pensar en una hipotensión ortostática y voy a en caso de un clínico hacer las evaluaciones para eso o derivarlo a un clínico para que haga las evaluaciones de si es una hipotensión ortostática y después tengo pacientes que le hago la maniobra y me dan dar negativos tampoco tienen síntomas de ortostatismo y en esto le voy a referir a un autoneurólogo para que haga una evaluación para evaluar alguna otra patología eso en el caso de los que tienen desencadenantes en el caso de los que el paciente no tiene desencadenantes se produce en forma espontánea como dijimos ahí tenemos los que realmente tienen algún síntoma que me orienta como a una patología como una migraña o un menier y si tiene un ABCDE que es un score que me sirve para establecer digamos el riesgo que tiene un paciente de suscribir una CV después de haber tenido una IT entonces si este score me da menor a 3 o 3 o menor a 3 voy a como descartar pensar una causa como peligrosa y voy a puedo dar un tratamiento sintomático un seante vestibular puedo dar dramamina un tratamiento un antiemético para los vómitos y voy a referirlo a un autoneurólogo en el caso de que tenga síntomas típicos también como dijimos de ataques pánicos y vasovagales bueno voy a referirlo al médico que sea necesario si pienso que es algo paradíaco a un cardiólogo o a un psiquiatra si es que sospechamos ataques de pánicos y en el caso que el paciente venga con una historia y síntomas atípicos o que tenga un score mayor a 3 bueno ahí voy a prender la alarma y voy a ir a hacer un examen por ejemplo en la resonancia para descartar un AIT o también ver si el paciente tiene una arritmia un infarto un envuelo pulmonar una intoxicación por monóxido de carbono eso en cuanto a los síntomas vestibulares episodicos y después tenemos otro grupo que es el grupo de los síntomas vestibulares agudos que es por ahí el que más uno le tiene miedo en la consulta porque hay que escapar causas que puedan poner en peligro la vida del paciente en general estos se desencadenan por un cuadro agudo persistente que tienen por ahí una rápida mejoría de la primera semana y una recuperación gradual que puede durar de semanas hasta meses en este caso también dijimos que lo vamos a dividir en aquellos que estarían relacionados a una exposición y en aquellos que se dan en forma espontánea en el caso de los relacionados a una exposición muchas veces el historial clínico hagamos que basarnos en un examen físico posicional voy a basar en la historia clínica del paciente realmente hay una exposición obvia que puede ser por ejemplo una intoxicación con alguna droga ilícita o que tome un medicamento antiepiléptico y que haya piense que puede ser una dosis errónea que me genera este cuadro muchas veces lo que dicen que como por ejemplo las intoxicaciones con droga generalmente se produce una afectación del sistema nervioso tanto central como feriférico y eso puede hacer que por ahí el paciente venga con síntomas leves o poco ausentes digamos bueno y dentro de estos tenemos causas como los traumatismos las lesiones por barotrauma o lategazo cervical que pueden dañar directamente el nervio vestibular y también tenemos el síndrome de posconmoción cerebral después de una lesión cerebral por trauma que donde el mareo digamos es uno de los síntomas más importante las primeras semanas y después como dijimos descartar la toxicidad acá un ejemplo es la gentamicina que genera por lo general una hipofunción vestibular bilateral aguda pero a veces puede generar mayor mayor número de síntomas por ahí cuando se produce una hipofunción más de un vestibulo que del otro bueno y después tenemos el síndrome vestibular agudo espontáneo que es uno de los que más nos preocupa bien generalmente se produce una aparición aguda de los mareos y vértigos persistentes y que son continuos y acá nos vamos a ir a tratar de descartar entre una causa peligrosa como el ACV y una causa benigna como una hipofunción vestibular bueno acá es como para destacar generalmente en el síndrome vestibular agudo espontáneo el paciente suele estar ya mareado en reposo y el movimiento de la cabeza empeora el mareo y en el síndrome vestibular episodico que hablamos antes que es desencadenado generalmente el paciente está normal en reposo y el movimiento es el que genera el mareo que son en los dos donde voy a tratar de utilizar digamos sobre todo las maniobras el examen físico ocular en los pacientes bueno entonces para distinguir entre la neuritis vestibular y el ACV vamos a caracterizar el nistagmo mediante el protocolo HINDS plus digamos que no lo vamos a desarrollar mucho ahora porque vamos a desarrollarlo en una clase posterior pero bueno se basa en el test de impulso cefálico evaluó el tipo de nistagmo el SQ-Test y la presencia de uno de hipoacusia entonces tenemos la neuritis vestibular que es una vestibulopatía periférica que no presenta hipoacusia que en general lo más frecuente es que sea idiopática y sobre todo por causas a veces infecciosas como una infección con herpes y también tenemos causas específicas como la esclerosis múltiple y que tenga por ejemplo una presencia de hipoacusia pero ahí nos tiene que hacer pensar más en un stroke estos tienen una prevalencia de un 3 a un 5% en las urgencias como consulta de mareo y los pacientes con este síndrome vestibular agudo espontáneo tienen un alto riesgo de sufrir un estrobo de la esposa popular de estos 96% son isquémicos y la mayoría de los pacientes han tenido capaz algún síntoma de adicto ¿Qué nos pueden ayudar los estudios por imágenes? Bueno como sabemos la TC por ahí para diagnosticar un evento isquémico tiene una sensibilidad baja y la resonancia sería el estudio adecuado para diagnosticarla pero no detecta el 10 al 20% de los ACV en estos síndromes espontáneos en las primeras 24 a 48 horas por eso es que nos basamos en protocolo GIMS para tratar de orientar el diagnóstico Bueno y acá tenemos el algoritmo que también nos va a ir ayudando a orientarnos según lo que vemos en el paciente Si es un síndrome vestibular agudo post exposición y veo una causa como un trauma o un latidazo cervical voy a ir a pedir una TC para hacer diagnosticar una fractura de base de cráneo o ver incluso si hay una disección de alguna arteria En el caso de que tenga un varotrauma o una explosión que haya sido expuesto el paciente en general lo voy a referir hacia un autólogo para evaluar la presencia de una fístula perilinfática Bueno y después podemos tener el descartar las intoxicaciones con manoxio de carbón o con alguna droga ilícita que ahí vamos a pedir los exámenes de laboratorio que sean necesarios y también ver como dijimos si el paciente consume alguna medicación como medicación para la epilepsia para los el litio también un ejemplo puede ser que se toma para los síndromes bipolares o el tratamiento con sintamicina ahí es donde vamos a tratar de hacer el diagnóstico ajustar la dosis o suspender el medicamento en el caso que se pueda hacerlo y después tenemos los síndromes como dijimos espontáneos y bueno acá nos vamos a usar como dijimos el HINDS plus para definir si me orienta a una causa periférica y no tiene hipoacusia bueno voy a pensar en el neuritis vestibular y voy a dar un tratamiento sintomático y vamos a hacer un seguimiento del paciente y si es un clínico lo voy a referir a un especialista en el caso de que hagamos del HINDS y nos orienta a una causa central o el paciente tenga hipoacusia bueno acá como dijimos voy a descartar el ACV o la encefalitis seguramente voy a hacer una interconsulta con neurología y voy a pedir una resonancia y en el caso que el paciente tenga una evaluación ocular totalmente normal bueno ahí es donde voy a hacer un seguimiento o una evaluación por el neurólogo en caso que lo considere necesario bueno y así es como el TITRAIN nos permite ir basándonos en el en el tiempo si es algo episodico agudo y según los desencadenantes o no tratar de orientarme a pensar en una patología benigna o en alguna patología peligrosa que tengan que tomar medidas más inmediatas bueno y como conclusiones como dijimos en la mayoría de los casos cuando hay una incertidumbre diagnóstica las principales causas son cardiovasculares o psiquiátricas o vestibulares y para diagnosticar las causas benignas y malignas justamente este nuevo enfoque nos permite que se basen el tiempo y los desencadenantes hacer un mejor diagnóstico y ellos dicen que debería haber investigaciones a futuro en prospectivo para evaluar la precisión diagnóstica de este nuevo enfoque y también ver la eficiencia que tiene en el uso de los recursos para evitar el uso indiscriminado por ejemplo de imágenes que se hace mucho y ver qué impacto tiene en los resultados de salud muy buena la presentación me encantó Claudina muy bien es difícil lo que te tocó porque es un protocolo que nosotros no lo utilizamos mucho el T-Trade pero el objetivo de dar este protocolo es mirar de otra manera al paciente que viene con un vértigo de reciente aparición cuando uno comenzaba la carrera hace muchos años te decían que lo primero que tenías que hacer era diferenciar si o si si tenía vértigo mareo inestabilidad y que si era vértigo hace mucho tiempo te decían que era vestibular si era mareo era algo clínico y si era inestabilidad era algo neurológico cosa que sabemos que no ya no es así entonces y ahora seguimos con que tenemos que determinar muy bien si el paciente tiene un vértigo si ese vértigo es externo interno y demás bueno y se está queriendo cambiar ese paradigma y no darle tanto foco a qué tipo de inestabilidad tiene el paciente sino al tiempo y a qué si hay algo que lo genera o no entonces este es el nuevo paradigma que se está queriendo imponer entonces si uno puede lograr que el paciente diga si tiene vértigo mareo está bien pero no es necesario estar 15 minutos preguntándole si es que gira si sube si baja sino enfocar en cuándo apareció cuánto duró y qué lo desencadena o no ¿sí? entonces y cuando te dice triage al principio es que si uno está en una guardia que no es lo nuestro pero si uno está en una guardia y un paciente entra con dificultad respiratoria y mareo ya vemos algo físico en el paciente un signo que nos habla y que no es algo vestibular porque no tiene por qué tener disnea por una patología vestibular entonces el triage es como para entran pacientes y vos podés ir de acuerdo a cómo lo ves o estado mental ir dividiendo en aquellos que van a pasar a una consulta en un consultorio y aquellos que van a una sala digamos de shock y después lo que primero hay que definir es cuánto tiempo dura cada uno de los episodios si es único y acá lo que suele pasar es que los episodios de vértigo suelen estar acompañados por náuseas y vómitos muchas veces eso hace que los dos o tres episodios de vértigo que tiene un paciente parezcan uno solo el paciente lo interpreta como un solo vértigo entonces ahí hay que estar atento a ver que son varios episodios de vértigo en un mismo día y no uno solo entonces el interrogatorio hay que enfocarlo a esto lo otro es que hay que preguntar por las causas provocadoras y recordar que el movimiento de la cabeza puede ser un provocador o un agravante si uno está con una neuritis vestibular y mueve la cabeza el vértigo empeora en un BPPB el movimiento de la cabeza lo genera entonces esa es la diferencia entre provocador y desencadenante y exacerbador eso hay que tenerlo muy en cuenta porque son cosas diferentes y por último acordarse que la nueva clasificación que propone la Barani es síndrome vestibular agudo donde tenemos la neuritis vestibular como representante más importante versus los accidentes cerebrovasculares de fosa posterior que son muy poco frecuentes y que a través del GIN GIN plus head shaking ataxia y un montón de otras cosas que vamos a ver en otros encuentros vamos a poder diferenciarlo los episodicos con desencadenante y los episodicos sin desencadenante enfermedad de menier BPPB migraña y después los crónicos que vamos a verlo todos los jueves a las noches a las 21 con el grupo de los jueves de autoneurología que vamos a ver la presvivestibulopatía la hipofunción vestibular bilatera y el BPPB ¿sí? entonces es cambiar la forma de pensar y concentrarse más que nada en desencadenantes y tiempo ¿sí? eso tenemos que empezar a ponerlo en juego todos los días cuando vemos pacientes con verte ¿sí? esto era para como para redondear lo que ¿cómo? la conclusión es la conclusión final digamos creo que no no dista tanto realmente lo que hacemos en consultorio pero me gusta que está organizado o sea porque uno termina yendo por esos caminos de cuánto duró pero ya cuando digamos agotó otros recursos y de esta manera me parece que queda todo mucho más organizado y quita más creo que el miedo que tenemos todos cuando nos enfrentamos a un paciente así que es me estoy comiendo un ACP o no pero creo que es el cuco de todos cuando vemos algo algo por el estilo y así más organizado es como no me comí ningún paso estoy mucho más seguro de que no no pase por alto algo grave sí esas dos filminas donde están donde dice síndrome vestibular episodico agudo y las flechitas el algoritmo ese algoritmo hay que pensar que está basado ni un mentor que lo basó en que la medicina es una ciencia probabilística entonces él puso las causas más frecuentes y que son las menos peligrosas que están en verde las un poco menos frecuentes y que son más complejas de diagnosticar las puso en amarillo y las más raras las menos frecuentes las puso en rojo y más abajo entonces ese algoritmo está bueno para tenerlo sobre todo cuando uno está en la residencia para cuando viene un paciente y dice ay pero no es un BPPB esto ¿cómo sigo? viste que ahí es como te agarra tiene vértigos con movimiento de cabeza pero no es un BPPB bueno tener ese cuadrito nos puede ayudar a llegar al diagnóstico en los pacientes está bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta se la pueden hacer a Claudina creo que fue bastante claro bien bueno lo que podemos hacer es lo podemos poner al protocolo podemos imprimir y poner eso mismo en la demanda o en la cual costa para para tener una idea y basarnos en eso lo que tiene que contar con Mari es los autores sí decían como que falta estudiar la validez del protocolo ¿qué nivel se destina actualmente? no lo que pasa es que no se están haciendo trabajo no no se están haciendo trabajos de validación de este protocolo que yo conozca no sé si por ahí Newman Torque que es un obsesivo de estas cosas lo está haciendo todavía no publicó nada pero pero sí es algo que la mayoría de los autoneurólogos estamos empezando a usar pensad que esto es de 2015 tienen 5 años ya o sea a primera vista parece que realmente funciona está buena la creación que hacen al final sobre todo también la parte de si evita o no la el uso de indiscriminado de imágenes como hicieron ellos que me parece los temas que siempre genera duda en estos pacientes si esto lo que quiere sacar del medio es que no nos tenemos que volver loco interrogando al paciente sobre el síntoma sí sobre el vértigo mareo hay que acordarse una cosa los adultos mayores los ancianos la percepción del vértigo la pueden sentir como inestabilidad o mareo y no como vértigo por los trastornos que tienen la disminución del número de neuronas que tienen en los nervios vestibulares y las conexiones pueden sentirlo como una sensación de mareo y no de vértigo entonces si nos basamos en qué tipo de síntoma tiene nos podemos equivocar grande ¡Gracias!